Amigos, el incremento en el cáncer en el mundo es definitivamente algo alarmante. Es alarmante porque la incidencia, o sea, los casos nuevos cada día aumentan más y más y más en todo el mundo, aumentan cada vez más en personas más jóvenes, incluso en niños. En este video quiero contarte y que miremos dos artículos muy recientes que están hablando cómo está aumentando una causa puntual a la cual quiero hacer unas conclusiones y cómo están aumentando muchísimo los cánceres en personas menores de 50 años y decirte un poco de las cosas que he podido observar con el tiempo, de las cosas que cada día más sale literatura y qué podemos hacer nosotros, dejando de creer que es que esto viene pues para allá, quién sabe por qué viene, sino que no. Nosotros podemos hacer mucho al respecto por nuestra salud. Definitivamente el tema con el cáncer es un tema muy complicado, es un tema muy difícil, es un tema muy difícil porque además pensamos que el cáncer es genético y el cáncer, la mayoría del cáncer no es genético. Y uno dice, ah, pero es que el cáncer de seno es genético. No, la gran mayoría de las mujeres y de los hombres que tienen cáncer de seno, cuando van a mirar los marcadores que pueden tener algo de herencia, marcadores genéticos, no lo tienen. Entonces uno dice, entonces, ¿qué es? Pues hay muchas otras causas que pueden estar ancladas. Y el crecimiento que estamos observando hoy, y te quiero mostrar estos dos artículos, un artículo que muestra definitivamente cómo el cáncer de colon, que si bien lo sabemos desde hace muchos años, está absolutamente asociado a la dieta occidental y absolutamente asociado al aumento de comidas ultraprocesadas, de todos los químicos industriales que no deberían estar entrando a nuestro cuerpo, cuando nos metemos amarillo número 35, 5, rojo número 9, azul número 15, lo que sea, o sea, el color que sea, colorantes artificiales, sabores artificiales, endulzantes artificiales, conservantes derivados del petróleo, todo lo que nos estamos metiendo, el teflón, plásticos, todo lo que nos estamos metiendo, imagínate por un segundito que esto fuera una tubería, la tubería por la cuando tú cepillas los dientes en el lavamanos en tu casa, por donde debería bajar agua, crema de dientes, shampoo, jabón para las manos, lo que sea, y por el contrario empieza a bajar por ahí aceite caliente, petróleo caliente, aceite de cocina caliente, lo que sea, ¿qué va a empezar a pasar con esa tubería? Pues se va a dañar. Por nuestro colon, por nuestro intestino delgado, por nuestro estómago, debería estar bajando alimento y no cosas que no son alimento, sino que seguimos pensando y seguimos con el cuento que es que los químicos en el cuerpo son inocuos, que no pasa absolutamente nada y eso no es así. Entonces, este artículo, artículo muy reciente, mostrando y hablando de cáncer colorectal, de cómo ha venido ese gran incremento anclado a una dieta ultraprocesada, pues nos muestra que esto no es solamente con el cáncer de colon, porque ya vamos a hablar de otras cosas. Y este otro artículo que muestra que el cáncer, que hoy es la segunda causa de muerte en el mundo en adultos, en personas menores de 50 años, en 14 tipos de cánceres, se ha explotado el número de casos nuevos. Y muchos dicen, ah, pero es que hoy tenemos más forma de diagnosticarlo. Bueno, ok, ese punto te lo compro, pero la gran tasa de aumento no explica, no explica el por qué hoy tantos niños tienen más cánceres, hoy tantos adolescentes tienen más cánceres, hoy adultos jóvenes tienen más cánceres y por qué hoy cada vez más adultos mayores tienen más cánceres. Eso no es porque se esté diagnosticando más, porque en los niños eso antes no pasaba. Que estemos hablando que hoy se estén diagnosticando más personas, adultos mayores que antes de pronto morían y que decían, no, es que murió de viejo, que yo siempre le digo a la gente, uno no muere de viejo, siempre hay una causa de muerte. Y otra cosa, no hay una sola causa para el cáncer. El cáncer es multifactorial. Uno dice, ¿qué quiere decir eso? Hay múltiples causas. Hay causas por estímulos externos que pueden venir de tóxicos ambientales, tabaquismo, pesticidas, cosas como el teflón en dosis obviamente muy altas, todo lo que hacen para rociar los campos que terminan siendo esto, el asbesto que hay muchas veces en tuberías, en las cosas de los frenos de los carros. O sea, hay múltiples cosas externas. Hay virus que lo pueden producir. Hay causas genéticas, evidentemente. Hay asociaciones con disbiosis, o sea, con alteraciones en la microbiota que me pueden terminar generando esto. Hay causas asociadas al exceso de glucosa, que es lo que describieron en algún momento que se llamaba el efecto Warburg, que esto en algún punto fue un gran boom y después se dieron cuenta que de pronto no tenía tanto que ver creyendo que es que, porque es que siempre pensamos que todo es de todo o nada. Entonces, ¿ah, esto tiene algo que ver? Sí. Ah, esto es la única causa. Y después se dan cuenta, no, no es la única causa. No, entonces no funciona. Y el cáncer es multifactorial. Y es multifactorial porque si tú te das cuenta, ¿a todo el mundo que fuma le da cáncer? No. ¿Todo el mundo que se expone al asbesto le da cáncer? No. ¿Todo el mundo que tiene exposiciones virales, porque hay causas virales, papiloma, citomegalovirus, herpes, ¿todo el mundo que tiene esto, una exposición por papiloma, ¿a todo el mundo le da cáncer? No. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay múltiples factores. A eso hay que sumarle factores de inflamación crónica, factores hormonales crónicos. Hay grandes estudios hoy que muestran que la insulina en exceso en el cuerpo, en exceso de estímulo crónico, que si bien causa muchos problemas metabólicos, el exceso de insulina y la resistencia a la insulina de manera crónica, la insulina tiene un efecto metabólico, pero tiene un efecto anabólico como factor de crecimiento. Como factor de crecimiento, que está asociado y se está asociando cada vez más a cánceres como el cáncer colorectal, cáncer de próstata, cáncer de seno, cáncer de ovario y cáncer de páncreas. Los tratamientos más efectivos que hay hoy en día, o digamos que a lo que se ancla más que todo el tratamiento en el cáncer, son tres cosas, la cirugía, la quimioterapia y la radioterapia. Pero en los últimos 60 años, la mayoría de los tratamientos no han mostrado aumentar la sobrevida, especialmente cuando miramos la quimio y la radio, en la mayoría de los tumores, que tenga un impacto muy grande. Eso no quiere decir que no se van a hacer. Y honro absolutamente a las personas que, tanto los oncólogos como las personas que hacen investigación en oncología, para el desarrollo de mejor radioterapia, de mejor quimioterapia y mejores procedimientos quirúrgicos. Absolutamente. Me inclino y les agradezco absolutamente su trabajo. Pero no han demostrado en el mundo compensar este gran incremento y dar los mejores resultados. Hay cosas que tienen muy buenos resultados cuando se logra hacer una resección quirúrgica total y a tiempo. Hay grandes resultados y grandes ganancias en linfomas. Hay grandes resultados y grandes ganancias en leucemias. Pero en muchos tumores sólidos no. ¿Por qué? Porque la enfermedad metastásica es un problema que termina generando daños en múltiples órganos. Entonces, ¿será qué? Identificar si un paciente que tiene disbiosis por múltiples factores sirve darle probióticos. Claro. Identificar un paciente que ya tiene cáncer para su tratamiento le puede servir. ¿Tener una buena microbiota? Por supuesto, dar antioxidantes buenos y adecuados. hacer terapias de relajación, hacer terapias de meditación, hacer terapia conductual, hacer terapias para tratar de entender el manejo de emociones, de creencias, de situaciones, de rabias, de iras, de miedos. Todo eso es necesario porque es que además todo eso es medicina. Es absolutamente necesario que en incorporación en oncología vayamos de la mano con técnicas de adecuada nutrición. La alimentación ultraprocesada está aumentando la génesis de cáncer colorectal. Entonces, la terapia nutricional, el ejercicio, la relajación, la mejoría del sueño, entender la exposición a tóxicos, mejorarles sus emociones, sus creencias, sus relaciones, la disminución de tóxicos ambientales, de todo, son cosas que están en nuestro alcance. Son cosas que están en nuestras manos. Son cosas que el ejercicio, el buen sueño, la buena alimentación mejora la reparación. Si yo tengo mejor reparación, tengo mejor sistema inmune. Si tengo mejor sistema inmune, tengo menor inflamación. Y eso va a contribuir, tenga o no tenga cáncer. Pero hacernos los locos de todo lo contrario, de pretender que el cigarrillo hizo mucho daño, pero hoy los vapeadores no, porque han demostrado, esperemos a ver qué pasa en 50 años. En 50 años van a estar diciendo, ¡ay, qué tontos fuimos! ¡Ay, no, pero es que usted pretende entonces que uno viva en una burbuja! ¡No! El único objetivo de lo que hacemos en todo esto es mostrarte que el cáncer está aumentando y que hay múltiples causas que tenemos que tener en cuenta y son causas que podemos controlar con un buen estilo de vida. ¿Para qué? Para que tengas una buena calidad de vida. Y un buen estilo de vida con bajos niveles de inflamación, con una buena calidad de vida, no te puedo garantizar que no vas a tener cáncer, pero sí estás disminuyendo las causas de lo que hoy y cada día más entendemos que son, hacen parte de ese caldo y de ese combinado que sí pueden producir cáncer a lo que sabemos hoy. No sé en 5 años, no sé en 10 años, pero a lo que sabemos hoy de las múltiples causas que dependiendo la individualidad de cada persona pueden generar mucho es lo que tú puedes hacer y mucho es lo que está en nuestras manos y eso es parte de la invitación. Las tasas están aumentando en todos los estadios. Yo quisiera tener una buena vida, una larga vida, me gusta cuidar de mi familia, quisiera cuidar de la salud de mis hijos y obviamente por eso quiero llevarte estas indicaciones para que tú puedas tener también buena salud, que puedas tener la información y tengas las herramientas. Te la entregamos con amor y tú, con toda la libertad del mundo, sabrás qué hacer con ella. Si crees que esta información es útil, por favor compártela con todas las personas que puedas, de todas las formas que puedas, la mejor forma de apoyarnos, darle like al video, suscribirte al canal y si nos quieres apoyar a todo el equipo y tener contenido adicional, abajo donde dice unirse, arriba donde dice comunidad en tu celular, siguiendo los pasos, gracias de antemano y hasta la próxima.